Salir de la secundaria sabiendo que podes acceder a unas de las 4.500 becas para estudiar en la universidad, es buenísimo. Te incentiva a seguir creciendo, para que la provincia crezca también. Hay que seguir defendiendo Córdoba. Por eso yo voto al gringo Schiaretti y a Martín Giorgiora. El gringo Schiaretti, Martín Giorgiora, Blanquita Rossi, Carlos Caserio, Agustín Caleri. Candidatos a Diputados Nacionales. Unión por Córdoba. Lista 504.